Gracias. Ahí no se te oye. Cada que no sabe llegar, ¿pa' qué te metes? Y bueno, está tan poco como la que ha vi. Estas aportaciones tampoco son nada el otro jueves, o sea que... ...bueno, habrá que entrar ahí, cochecillo. Pero, espere... ...mikrofone muted. ¡Gracias! 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 Seguramente, parece que empieza a leer su puerta lanzada. Sí, en pirula traicionero, la subida está tal de necesidad, parece que sin problemas. Bueno, claro, voy a marcar otro, pero... Pero a Leolo le viene mandando 1,6 en el primer gestor. Hasta la recta, un poco corta, ¿no? El coche nada más de así, a tope va. Pues nada más importante... Bien... No lo sé... Pero pole seguro, porque cerrado no lo sé. Leolo pasa ahora, cuando te he hecho 3. Pues... Ole... Momentáneamente... Así que es... El tercero. Y... Pero... ¿Cómo puede ser así? veamos además que éste pues me parece a mí que pasa que o sea que ahora he dicho nada pero en eco de que no va a dar tiempo algo ahora no le va a dar tiempo que han de 230 pico hace que se queda en box más pero aquí tiene cero la podría volver a salir comienzo agustín a ver aunque no sorprende bueno pequeña problema para parar el coche en la primera horquilla vamos a ver vaya fuego no voy a ver voy a ver voy a ver creo que sí creo que sí Es muy interesante el de Leon También comienza Pelasos Ahora Dani va a terminarla Y Acostiguar también Mejorando cuatro veces al bosti Veremos el último traicionero Bueno, pues parece que han tenido mayores problemas O sea, puede bajar el juego de Leolo Veremos 57, 6 Seis décimas Ahora viene sangre 1 Veremos No, 58, 2 Pero le da para colocarse segundo Y pelazo Viene He tocado ligeramente la paja Viene un segundo más Que el mejor tiempo Así que lo tiene un poco complicado Recuperarlo en este sector Pero bueno Veremos Sector rápido Mucho Vale, nada También viene el chacho Tenemos pelazo 58, 6 Quinto Mi chacho Sétimo 58, 8 Pues Pues esto se queda así No, chacho Sétimo Esto se queda así Yo nadie en pista Gusti Gai Primero Sangre 1 Segundo Leolo Tercero Ya que estoy Cuarto Pelazo Quinto Spitz Seis Sétima Posición Para Yo 54 Octavo Será Zani Noveno Chacón Décimo Araque Un décimo Enric 89 Décimo Segundo Madfox El trece Salmonte Gc Décimo Cuarta Posición Clavo Décimo Quinto MB Décimo Sexto Lev Décimo Séptimo Len Décimo Octavo Dino Décimo Noveno Neat Dígésimo Marty McFly Dígésimo Primero Kamapu 22 Dislove 23 Neckostoner Y 24 Xenon Porque Este Del TV Es Amiguel Que se ha colado En la fiesta Así que Bien Pole Un tal Gusti Gai Tiempo Seis Segundos El Sub Pole Seis De Más Tiempo 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 Gracias por ver el video.